Durmiendo a mi pesar, mi mente se vacía, mis oídos, mis ojos, ya no oyen ni ven. Dejo por unas horas, mis penas, mi alegría, las llamas del infierno, los prados del Edén. Durmiendo digo adiós a lo que me rodea, viajando por el cosmos, por su inmensidad. Ya no existe la muerte, aquí no me rodea, ya no existe la vida, ni el miedo que nos da. En medio de la nada, estoy solo en la nave, el tiempo se ha parado, no hay Dios al que apelar. No hay lógica en el sueño, en el sueño ya sabes, no depende de ti, lo que pueda pasar. Vuelo, nado en el aire, doy cien mil volteletas, no hay arriba ni abajo, aquí no hay gravedad. Hoy mis brazos son alas, son remos, son aletas. Soy pájaro, soy pez, lo que el sueño dirá. Pero cuando despierto y vuelven mis sentidos, devuelta en mi pellejo, devuelta en mi disfraz, que ha sido de mi sueño, donde se habrá metido, se esfumó cabalgando, una estrella fugaz. Gracias. 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 Gracias.